No sé por qué la gente siempre se preocupa por las cosas que yo hago si ustedes ni me interesan No es que me crean mucho pero me la chupan, pinches MCs envidiosos siempre estoy en sus cabezas Eso es bueno, por eso estoy donde estoy, he crecido, tú te vas a quedar donde siempre niño presumido No me agrada tu idea de que te creas, más que los demás y cuando me ves cantarte me has Pa' que veas quién es el que trae todo el style, esa danza pata lo tuyo no me parece bye ¿Y por qué soy así a ti que te valga madre? ¿Vas a morder? Pinche perro, nada más no ladres Cobarde, hay muchos, muy pocos dan la cara, no me parece para nada cuando te me comparas A ver, para, que voy a disparar rimas con mi boca que es como pistola y nadie en sea más rima En la tarima, mejor que todo sucede, estoy en la cima, homes conmigo nadie puede Retrocede, no te cruces por mi camino, que si te extermino a ti cretino y de paso te empino Mi destino, no es por presumirle espero, así lo quiso Dios, Adán es el mejor rapero Así lo quiso Dios, Adán es el mejor rapero No me parece que el pasado no tenga remedio, que el gobierno parezca que es manejado por bebés de mes y medio Que encarcelen inocentes, que duren tan poco los días, que policías muerdan los ahorros de mi puta alcancía Que la masturbación haga que broten los granos, que por culpa de Snoop Doggerán que los raperos somos marihuanos Que suban el precio del pinche tabaco, que ahora el crimen organizado esté repleto de chamacos Que el estudiante tenga que hacer servicio social, cuando a la sociedad le vale verga si uno vive o se va Que reporteros cambien las historias para vender más, que el amarillismo no se enferme con las bacterias de sus flemas Que la tecnología nos vaya haciendo más sedentarios, que el Monterrey sea ilegal vender alcohol fuera de horario Que hacer el ridículo ya pueda ser el paso a la fama, que vean mal el vínculo de la humildad con su caguama Que el crítico se encuentre en todo defecto menos el suyo, que el de la novia bonita la esconda en lugar de portarla con orgullo Que Dios no de la cara cuando pensamos que hizo un mal trabajo, no me parece que nos vea de arriba y nosotros no desde abajo Nosotros no desde abajo Y no entro en religiones Solamente Entro en los renglones No me parece No me parece que tú, que tú, que tú y que aquel Hablen con una estupidez que no tiene, no es límite Mi tema abre el esquema en mentes ajenas La gente piensa diferente poniendo un pie en petema No me parece que tú, que tú, que tú y que aquel Hablen con una estupidez que no tiene, no es límite Mi tema abre el esquema en mentes ajenas La gente piensa diferente poniendo un pie en petema Esa danza pasa, de mente en blanco Sargento, rap, de petema estudio Crudo, claro y cuerdo 2012 No me parece Que elaban Leonard Trabajo